En el índa por dos ver, eclapsanul de meder En el índa por dos ver, eclapsanul de meder Oh, haron en genizan, que ne pere dopa cham Oye, oye, dopa cham Oh, haron en genizan, que ne pere dopa cham Oye, oye, dopa cham Oye, oye, dopa cham Oye, oye, oye Oye, oye, dopa cham Oye, oye, o Kanye Oye, oye, dopa cham debe ser Hones de materno �� Hones de eli La Riazpa te vane Yad y viz pasakadila Te la de te levane Te la de te levane Oye oye te levane Yad y viz pasakadila Te la de te levane Te la de te levane Oye oye te levane Vie Ye me dixan d twaranta filan Ge rose na banan etna nixan d twaranta filan Ge rose na banan etna Maso teha absde karko mo y esco un doniz cada uno 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!